Aries, bienvenido a Salina Terot. Mi nombre es Salina. Aries, hoy quiero compartir contigo este interactivo donde vamos a ver el pronóstico anual para ti, para tu signo en el año 2022. Vamos a ver cómo vas a estar durante todo el año, tus energías personales, en la economía, en las relaciones, el hogar, bueno, incluyendo a todo lo que sea importante y necesario, pues saber ya para también, pues como prevenir, para también, pues y hacerte una idea en general, signo de Aries, que es lo que te espera en el año 2022. Céntrate en ti y sobre todo relájate y deja que todo pueda ser. A ver, comenzaremos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ahorita cambio la cámara un poquito, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre, ¿ok? Voy a cambiar así un poquito la cámara, ¿vale? Ok, comenzaremos en enero. ¿Qué estamos viendo en enero? En tus energías personales. Pues fíjate nada más, Aries, en enero las energías personales tuyas ya van a estar como que con ganas de mudarse, con ganas de hacer una limpia interna, con ganas de expresar tus virtudes, con ponerte pues como en marcha, ¿no? Es decir, en enero tienes una energía muy activa, una energía que te va a traer muchísimos cambios fabulables, una energía donde te estamos viendo con poder, con desplazamientos, de tener una actitud más inteligencia, de elegir justamente con la relación de pareja cual quieres estar, pero también vas a tener una energía como que de protegerte a ti, a los que quieres y sobre todo proteger el corazón, lanzarte a esa pareja, lanzarte a ese vacío que se llama aventura, vas a estar más maduro, madura, más entendimiento, ganas de expresar, de explorar, bueno, de ganas de vivir. Tus energías para muchos de vosotros en enero van a ser de muchos cambios, de mucha fortaleza, de mucha pureza, pero sobre todo vas a tener un acto de bondad hacia ti en la circunstancia cual te vayas a enfrentar. Estamos hablando de una energía personal, ¿vale? Te vas a sentir más satisfecho cuando suertes un pasado, te vas a sentir más tranquilo, más tranquila si tomas unas medicaciones o tomes una decisión, te vas a sentir más plenamente en calma contigo, bondadoso, lo que tú quieras llamarle. ¿Por qué? Porque vas a hacer un acto de fuerza de voluntad, de madurez, vas a tener las energías bien equilibradas, pero claro, hay que decir que hay algunas áreas que se están rebelando todavía, que se están resistiendo a recibir ese milagro y van a tardar un poquito más que enero para poner los pies en la tierra otra vez, ¿ok? En la economía, en la economía estamos viendo que muchas áreas de vosotros vais a sentir libertad. ¿Qué significa eso? Pues para uno que vosotros vais a tener un plan de ahorro ya más equilibrado, otro de vosotros os vais a costear, pues como que digo yo, pues un regalito, un viaje, una velita, algo que donde tú te vayas a sentir pues súper cómodo con haber invertido ese dinero para ti, ¿ok? Es decir, vas a tener la oportunidad de ordenar el dinero, vas a tener la oportunidad de que papeles, documentos, cosas legales, de juicio, de manos e intenciones, te van a traer no únicamente un éxito, no únicamente un triunfo, que sino la satisfacción de toda esa lucha que estabas viviendo, todo eso que estabas reclamando, se va a poner a tu favor. La economía, para los que no tenéis trabajo, se va a poder restablecer, pero para eso hay que hacer un cambio en enero ya de mudanza, un cambio de trabajo, elevar tus energías personales para que la economía pueda fluir, para la economía te pueda traer esa abundancia, para que ese compromiso económico que vayas a poder tener, ¿vale? No sea un desafío, sino que sea pues algo que te agrade mucho, ¿ok? En marzo estamos viendo lo que son las comunicaciones, lo que es la pareja, lo que es el amor, lo que es pues la relación de pareja, ¿no? Algunos áreas de vosotros en el mes de marzo, pues sí puede ser que se sienten un poquito como que cansado ya de su pareja, ya están cansados de luchar posiblemente, ya están empezando a ver la relación de pareja pues de otro punto de vista, porque tuviste que pasar muchísimo ya en el año 2021, pero déjame decirte que en marzo aquí las cosas, si tú te pones de verdad en serio contigo y con tu relación de pareja a decirle, mira, ¿sabes qué? Hemos avanzado mucho, hemos vivido mucho ya, o le digas, mira, queremos un futuro juntos, pues adelante, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues esto y esto, o sea que decirte que lo que es la relación de pareja, lo que es la comunicación, lo que es amar, lo que es expresarse, vas a tener que hacer por una parte un esfuerzo tantito para que las cosas se puedan equilibrar de tu parte o exigírselo a tu pareja, ¿vale? Pero por otra parte también estamos viendo que aquí el destino, ¿vale? Te va a poner en esa onda donde vas a tener una ayuda por un terapeuta, por un médico, por una persona más cercana, puede ser por un padre, puede ser también que la relación de pareja que estés teniendo o vayas a tener el año 2022 sea un poquito más adulto que tú o que tengáis una diferencia de edad, de cultura también, ¿no? De la manera de expresarse. Bueno, en total, en marzo vas a ver que a través de tu manera de abrirte, ¿no? De ese aprendizaje, digamos, ya que has vivido, ¿no? Te vas a poner, pues, como las pilas en no únicamente comunicarse con la pareja ni el mundo externo, que sino vas a ver que la vida te va a brindar en la área de la relación de pareja, del amor, una oportunidad nueva a vivir, una experiencia nueva, ¿sí? Pero una experiencia que va a darte esa madurez, esa expresión, esa valentía, pero esa libertad de sentir diferente a lo que estás viviendo ahorita mismo. O sea, que va a ser un año 2022 con un par de energías, pues, cambiantes, pero hasta ahorita vamos perfectamente bien, Arias, ¿ok? Adáptalo a tu circunstancia, a tu género y a tu orientación sexual. En el mes de abril estamos viendo qué es lo que pasa con la familia, con el hogar, con los padres, los hijos, etc., ¿vale? En el lugar de los padres del hogar es que hay que aclarar muchas cosas, ¿vale? Posiblemente que tus padres no les guste a tu pareja, que tus hijos empiecen a causar problemas, que tus hijos quieren, pues, ya, pues, yo qué sé, volar. O sea, que hay en el hogar una energía donde hay que ordenar tantito las cosas. En marzo ya te pones, pues, a armarte de valor para expresar. Cosa que en el mes de abril te va a venir muy favorable porque en la familia hay que hacer, pues, como un compromiso, en la familia va a haber, pues, muchos diálogos posiblemente. Hay que encontrar un camino absolutamente honesto, un término medio donde no te autosabotees, no te dejes autosabotear, ¿vale? Donde es llegar a un acuerdo para que las cosas en el hogar se puedan calmar tantito. No es decir que todos vayáis a tener problemas, pues, por supuesto que no, ¿vale? Pero sí, aquí estamos viendo que las ganas de calmar las cosas, las ganas de encontrar, pues, otra vez esa estabilidad, porque hay enfermedades, porque hay problemas, porque los hijos, bueno, de todo. Lo que sea en el tema del hogar, ¿vale? Algunos de vosotros cuidaros mucho porque puede haber un desequilibrio plenamente grande o fuerte que puede causar tanto una desesperación, una depresión, una ansiedad, pero sobre todo también que puede causar, pues, como que una pariente o una familia, alguien cercano, pueda estar también enfermito y tú, pues, con esa manera de ser que tienes, pues, le vas a tener que brindar apoyo, ¿vale? En verdad, las familias están pasando, muchos de vosotros, en el mes de abril, pues, como un reto, dijésemos, ¿vale? Sobre todo porque hay padres que ya pueden estar en una edad más avanzada, ¿vale? Y necesitan esa atención médica, necesitan, pues, del apoyo del yerno, de la nuera, del hijo, del nieto, lo que sea. Es importante que mantengas una buena comunicación, un buen encuentro en la familia, que proteges tu hogar de energías externas, pero proteges tu hogar también de ti mismo y de todo lo que pueda ser, pues, un estorbo en este hogar, en esta familia o lo que sea, ¿vale? O sea, que se van a superar muchísimas cosas, pero también hay familias que van a tener que esforzarse tantito y entender que la unión en familia es muy importante, pero también puede ser muy agobiante, ¿ok? O sea, que poner vuestros límites donde haya que ponerlos, pero apoyar también a donde se tenga que apoyar. En el mes de mayo, en el mes de mayo estamos hablando de las ideas, de posibles proyectos, de planes posiblemente al futuro. Aquí te dice el tarot, es importante que en mayo, Aries, te des un break, te des un descanso, que mires perfectamente que las cosas que en el 2021 ya no te fueron bien, lo que ya, pues, no lograste es posiblemente, lo que te fue, pues, como un aviso y posiblemente lo ignoraste, ¿vale? Puede ser mucho en el área de trabajo, porque si tienes plan a cara futuro, aunque se tarde tantito, aunque el resultado para encontrar un trabajo, para que un proyecto se realice, tarde tantito más, Aries, es importante que respires hondo, que actives y aproveches de toda esa sabiduría, ¿ya? Interna y lo que adquiriste ya, que las experiencias laborales van a ser muy útiles para ti, para los que queréis un proyecto, para los que queréis una formación, para los que queréis, pues, confirmar esa idea y hacer la realidad, ¿ok? Entonces, aquí, con prudencia, ojito al ojito, que se pueden presentar algunos obstáculos por envidia, por falta de conexión, por falta de entendimiento, por falta de revisión. Entonces, tantito cuidado, no seas el mismo Aries que viniste haciendo hasta ahorita en el plan del trabajo, ¿vale? Conserva tus energías, conserva tus ideas, conserva tus sueños, conserva todo eso, hasta que llegue el mes de mayo y a partir de ahí, vas a ver cómo las cosas se van a aclarar y vas a ver si es para ti personalmente el correcto, el momento correcto para realizarte. Te vas a enfrentar a dos caminos, a dos opciones, a dos trabajos, a dos proyectos posiblemente. Puede ser también que sea únicamente una lucha con tu ego, con tu interior, una indecisión para realizarte. Confía en ti, ¿vale? Porque si todo lo que haces con amor, ¿vale? Con aprecio hace a ti, con buena intención, te se va a hacer multiplicado un millón de veces, ¿ok? En junio, en junio nos dedicamos ya al tema de la salud, lo que son las posibles enfermedades, lo que son los embarazos y todo esto. Afortunadamente estamos viendo que en junio, ¿vale? La vida te brinde oportunidades. Las puertas abiertas para los embarazos, las puertas abiertas para lo que quieras, es decir, la salud, siempre y cuando te des la dicha de visitar a un médico, siempre y cuando salgas de vicios, siempre y cuando salgas de dramas, de enojos, de todo lo que es tóxico, y recuerdes que eres una luz, que estás en este plano terrenal, ¿vale? Para no únicamente compartirte, sino para vivir, ¿vale? A través de las reglas de Dios. Que tu espíritu sea claro, que tu alma esté sanada, que tu corazón ya no esté con energías tóxicas, que tu mente, pues que ya no te juegue. Todo lo que es en el tema de la salud se va a poder restabilizar, vas a poder crearte embarazada, crear tu propio hogar, por supuesto que sí, pero lo más importante es que en el tema de la salud, ¿vale? Que se sienten buenas noticias, buenas vibras, mejoras o por lo menos superaciones, ¿vale? Es importante que no te dejes influir por una persona mental, que no te dejes huir porque un resultado médico no sea tan favorable como tú piensas, ¿vale? Que no te dejes llevar por esa parte mental, que seas calculadora, si hace falta, pues sí, pero que seas un poquito prudente, por supuesto que sí, ¿vale? Que preguntes cada médico o cada terapeuta o conéctate contigo mismo a través de la meditación, pero que te des cuenta que tú no seas un obstáculo para perjuzgarte a ti en la salud. Hasta ahora estamos viendo áreas que va a ser un mes muy bonito, tu fuerza de voluntad, tu disposición hacia ti, tu madurez, ¿vale? Tus ganas de salir adelante van a ser muy, muy, muy favorables, pero todo queda y cae con tus decisiones, ¿vale? Embarazos va a haber, ojito al ojito, que si es un embarazo, pues un poquito de una edad más avanzada, si es un embarazo, que puede ser un embarazo de riesgo, sin lo que sea de gemelos, de trellizos o lo que sea, cuidaros tantito, no os enojéis, no os permitís que nada externo ni nada interno pueda perjudicar tu salud, ¿ok? ¡Wow, Aries, qué bonito! Aries, en julio, en julio vamos a ver cómo te vas a compartir con tus amigos, con el mundo externo, cómo vas a sentirte integrado, ¿vale? con las personas que sean fuera de tu ser, pueden ser familiares, pueden ser, pues amigos, pueden ser, pues compañeros, puede ser lo que sea, la expresión hacia el mundo externo. Aquí estamos viendo que vas a relacionarte bastante, Aries, que te van a poner a prueba si de verdad son amigos fieles, si de verdad sabes lo que es elegir un amigo, si sabes, pues expresarte también, si sabes dejar corajes afuera, es decir, todo lo que sea relacionado con platicar con el mundo y relacionarte con el mundo externo, es decir, cómo recibes un consejo, cómo ves a las personas al mundo externo, ¿vale? Qué tan sólido es tu base con esa amistad, ¿ok? Qué relación tan afectiva has vivido y cómo lo compartes como consejo, consejera con el mundo externo, ¿vale? Puede ser que a veces te hacen una indecisión, que a veces, pues, no sepas perfectamente lo que quieren decir, a veces no sabes si de verdad es necesario discutir, por una parte vas a estar en prueba y por otra parte muy decidido. Ojo con otra vez encierros mentales porque una crítica te sabe mal, porque no sabes cómo seguir adelante, porque alguien te contó algo de otra persona y te lo crees. Ojo con cómo juzgas a ti y a los demás. Aries, en el mes de julio, tantito cuidado. Si nos enfocamos en el mes de agosto, el mes de agosto es que es las crisis, los bloqueos, los encierros, posiblemente los traumas, aquí están saliendo, las decepciones, las traiciones, los engaños, la purificación del dolor del alma, o sea que superar las crisis, sacar los bloqueos y los encierros de cualquier área de tu vida. El mes de agosto te va a prestar mucha sanación, te va a abrir el camino para aclarar las cosas, para profundizar más contigo, para salirte de una relación que es un triángulo amorosa, para salirte de una depresión posiblemente también. ¿Por qué? Porque el mes de julio y junio ya te están poniendo como en esa vibra a una preparación de que supera estas cosas y el mes de agosto te va a mostrar que esa ansiedad, que ese embarazo, que para algunos no se le puede dar hasta el final, ¿vale? Que esa decepción, que esa traición se puede sanar, se puede superar, se puede pues perdonar también, ¿vale? Pero ¿qué hace falta? Hace falta tu apoyo. Aquí vemos mucha energía divina, aquí vemos mucha comunicación, mucha fertilidad, muchas ganas sobre todo de superar ese bloqueo, superar con ternura, ¿vale? Todo lo que te estaba impidiendo a crecer, vas a dar un acto de fe, vas a recuperar tu luz, tu fuerza, tu divinidad, tu desarrollo personal, vas a ser mucho más consciente en afrentar tus bloqueos, tus crisis, tus problemas también, tus obstáculos, tus traumas de un pasado desde la niñez, pero para eso, Arias, has de ser brutalmente honesto, ¿ok? En septiembre vamos a ver, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, sí, ok, en septiembre vamos a ver que, Arias, aquí estamos hablando de las envidias, ¿ok? De los estudios, de las formaciones, de los viajes, de lo que es algo nuevo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí tenemos un algo que te va a venir porque te lo estás trabajando, porque te lo vas a realizar, porque te vas a tener que enfrentar a un juicio justo contigo o también a una entrevista, a una prueba, a un viaje que va a ser en el extranjero, a una experiencia plenamente nueva, ¿vale, Arias? Que va a ser muy, muy, muy importante para ti. ¿Por qué va a ser importante para ti? Porque mira, si tú ya estás viviendo el mes de 2022 y llegas al mes de septiembre donde dices, mira, si me gustaría hacer un estudio nuevo, si me gustaría, pues, hacer una formación, me viene bien a mí, le viene bien a mi familia, sí, mi amor. Toma esa decisión en decir adelante, ¿vale? Realiza tus sueños. Ese viaje que puedes hacer conjunto a tu familia o para ver a tu familia o a crear algo nuevo, como es soltero en comparación, ¿vale? Lo que sea para ti crear algo para tu propio hogar, para tu propio bienestar, para desarrollarte a ti, va a ser muy bueno. Arias, ¿el por qué? Porque el mes de septiembre te vas a tener que enfrentar a un propio juicio contigo, ¿vale? Pero sobre todo, vas a tener un resultado feliz siempre y cuando hagas cuentas, un ajuste de cuentas, ¿vale? Que haya mejoras, que seas más consciente, que escuches el llamado de tu interior, que te integres más contigo y que suertes algo para que lo nuevo pueda entrar. Va a haber viajes, va a haber muchos desarrollos personales maravillosísimos. Yo te veo en el año 2022 con mucha energía, con mucha impotencia a veces también, con unos impactos muy grandes, pero con un sentido de justicia hacia tu persona o hacia el mundo externo siempre y cuando seas honesto y te comuniques contigo mismo, ¿vale? Y permitas también que te den un consejo, que no te tomes la crítica como algo negativo, que si no la crítica es un consejo, pero nosotros las personas a veces nos lo tomamos muy muy mal y por eso empiezan los conflictos, ¿ok? Entonces, en el mes de octubre estamos viendo que si tú quieres concretar un trabajo, que si tú quieres pues realizar ese sueño ya que tuviste en la infancia, ¿vale? Que si tú quieres, pues yo qué sé, donar lo que sea, todo lo que sea con algo tangible, con algo laboroso, con algo que te sea una satisfacción laboral, ¿vale? Aquí estamos viendo que si empiezas a dudar porque en el mes de septiembre ya estás como así un poquito dudando que se pueden complicar las cosas. Fuera miedos, fuera incertidumbre, deja atrás todo eso lo que ya te estaba bloqueando porque aquí ya a partir de agosto y septiembre vas a poder entrar en una vibra nueva. Deja el recuerdo del trabajo anterior. No, no, pues te humilles a un trabajo que no te guste, ¿vale? No permitas que lo que viviste ya en un pasado vuelva a volver otra vez a tu futuro, a tu presente sobre todo, ¿ok? Dale la espalda a ese tema laboral que te está perjudicando y abre las puertas a algo nuevo. Ojito con despidos, ojito con malas influencias, ojitos con amores en el trabajo, ojito, ojito, ojito en general. Los solteros en enero si vais a poder vivir, me lo tiene que decir el tarot otra vez o me lo está diciendo que te lo diga, vais a tener la oportunidad de conocer a una persona que es muy madura, muy carismática, muy amorosa, pero también muy distinta a lo que tú hasta ahorita viviste en el amor, soltero, solterito, ¿ok? En noviembre, para luego ya dirigirnos aquí al mes de diciembre, ¿ok? En noviembre estamos viendo que los amigos, el futuro, los avances, pues, ¿qué hay en lo actual en el mes de noviembre para ti? Mira, Arias, el mes de noviembre estamos viendo muy claramente que algunos de vosotros vais a terminar esa formación, esos estudios, ese trabajo nuevo en un lugar nuevo, ¿vale? porque ya vemos en enero los desplazamientos, las mudanzas, los comienzos nuevos, los avances. En noviembre, te dice el tarot, tienes la oportunidad de aclarar un algo con tu familia, con tu padre. Tenemos la certeza que en el mes de noviembre los amistades que ya llevan un siglo de años compartiéndose van a darse una enseñanza nueva. Noviembre, te vas a tener que ordenar a cara al futuro qué es lo que realmente quieras, ¿ok? ¿Qué es lo que actualmente está pasando? La sanación, la madurez, la alma que está más libre, ¿vale? La vibración que estás ya, pues, percibiendo que va a ser, vamos, fenomenadísimo para ti, ¿ok? Es decir, que en el mes de noviembre se trata que te vas a topar con un amor verdadero, que vas a ordenar la área amistosa, que vas a planear el futuro un poquito más, pero sabiendo que en noviembre ya hay que hacer una limpia interna, que todos esos avances que vas a querer vivir requiere conocimiento, requiere disciplina, requiere bendiciones, requiere espiritualidad, requiere ordenar tus cosas, requiere una sanación profunda, interna, ¿vale? Te vas a topar con personas adultas, con personas mayores, con personas que sean como tu padre, como una energía paterna, ¿vale? Pero si tú te pones a aconsejarte a ti mismo a través de la meditación, a través de una enseñanza que ya adquiriste y revises todo lo que hay ahí, aunque seas un poquito autoritario a veces o te topes con gente autoritaria y seas brutalmente en tu propia onda, ¿vale? Espiritual, sin malos hábitos, sin malas palabras, sino reflexionando, ¿vale? Y con prudencia vas a ver que todo va a salir favorable para ti en el mes de noviembre para cara al futuro ver las cosas mejor. Puede ser que tengas una persona que sea del signo de Tauro, Virgo, Capricornio a tu lado, que te vaya a aconsejar, que vayas a estar en una conexión, que es un amigo, una amiga cercana, un padre, una madre, alguien que en el mes de noviembre vas a ver que te va a hacer un buen aconsejero, una buena alianza, una energía muy poderosa, muy bonita para ti. Pero en el mes de diciembre estamos viendo que toda esa carga anual del año 2022 la vas a poder dejar atrás porque la vida te dice ya sí, ya sí, todo lo que te regalemos, todo lo que te quitemos, todo lo que te ofrecimos, todo fue por una causa y ahorita te toca a ti agradecerlo, avalorarlo, suelta esa carga en el año 2022 para que el año 2023 mira nada más pueda ser aún más favorable para ti. Vas a comenzar con energías positivas, con avances, desplazamientos, uniones, lo que quieras y vas a terminar el año 2022 con éxito, con triunfo, comienzos nuevos, con la casa que tú quieras, con la persona que tú quieras, con la economía que tú quieras, con lo que quieras. Requiere que todo este ciclo que cada mes te veas brutalmente honesto en el espejo y digas, todo puede ser y todo puede cambiar porque soy bendecido por el Padre Santo. Siéntete en tu seguridad cambiar, avanzar o retirar o pues, ¿cómo te digo yo? desplazar a lo que ya no sea bueno para ti en este año 2022. Aries, perdonad que a veces me trabe la lengua, pero vuestras energías para el año 2022 son tan brutalmente fuertes porque el 2021 fue superaciones, fueron pérdidas, fueron decepciones, fueron combates de luchas de egos, fue un año con muchísimos altibajos y para que esto no pase en el año 2022 te aconsejo a través de las cartas disciplínate, disfruta, pero ordena todo lo que tengas que ordenar, ¿vale? Porque la integración inteligentemente con compromiso y con querer lograr algo cara a futuro va a ser muy imprescindible para vivir una vida super bonita en el año 2022. Aries, con esto me despido, te pido disculpas por haber hablado muy rápido, posiblemente para uno que otro pero son las energías ya te he dicho, dale a la vida el color que tanto deseas, que la vida el amor es muy digno para vivirlo, tu intuición te llevará siempre hacia mi canal cuando sea el momento correcto Aries y te deseo de verdad todo lo mejor, felices navidades, feliz año nuevo y que el año 2022 sea justamente tal como tú quieras, ¿ok? Aries, nos vemos hasta entonces, bye. Gracias por compartir mis videos, por suscribirte, por dejar tus comentarios y sobre todo por darte la dicha a partir del año 2022 enero participas en mi chat gratuitos para un cierto tiempo para poder realizar tus preguntas gratis, ¿ok? Aries, te dejo un beso y nos vemos, bye. ¡Gracias!